Y con bastante perseverancia y gratitud a la linda tierra que nos vio nacer Y te canto para ti bonita Y con toda la fe y devoción a nuestra mamita virgen de la candelaria Y como bailan los compadres Néstor Huachaya y Leonardo Arosquipa En todo el Perú eternamente incotables voluntarios Madre, de mis ojos brotan lágrimas Mi amor, virgencita candelaria A quien elevo mi plegaria En mis horas del dolor Madre, es mi alma solitaria Y en mi vida de intocable Hay que ardar El fuego De tu amor No, no, no No quiero morir Sin volver a ti No quiero morir No, no, no No me dejes por favor Desde que nací Tu peño de ti Y tocable soy Por tu manto de amor Y tocable soy Por tu inmenso amor Y tocable soy Por tu manto de amor Y tocable soy Por tu inmenso amor Y en el corazón por siempre te llevaré Eternamente intocable Y como no quererte Venerarte mamita candelaria Con sentimiento y mucho corazón Y como baila el gran Luis Paiva Mi esposa Claudia Ericos Angie, Michelle y Eva Muévete un poquito más, muévete un poquito más Madre de mis ojos brota un lágrima Mi amor, virgencita candelaria A quien elevo mi plegaria En mis horas del dolor Madre, es mi alma solitaria Y en mi vida de intocable Hacia arda el fuego de tu amor No, no, no No quiero morir sin volver a ti No quiero morir No, no, no No, no, no No me dejes por favor No me dejes por favor No me dejes por favor Desde que nací No me dejes por favor Indocable soy Indocable soy Por tu manto de amor Indocable soy Por tu inmenso amor Y como baila Y como baila Diosado Gaitán Castro El Guaique Báilalo, báilalo Ừ Y por que siempre esteremos La mara uža mecánica Por lo tu dos